Bueno, hablamos ya de la trova dobleteada que fue 89-90. De la tienda de Mario Tierra, que ahí fue donde nació la trova dobleteada y ahí fue donde nació una trova de la cual yo digo que fue la mejor trova que yo he hecho en toda mi historia. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es? La trova en esa época, o sea, época 89-90, plena mafia Pablo Escobar aquí en Medellín, estaban en esos días con el Tratado de Extradición, que aprobaban el Tratado de Extradición. Sí. Ah, sí. Y eso era un sitio, aquí entre nosotros, ¿cuántos? Nosotros 49. Visitado por los traquetos más bravos de Medellín. O sea, a usted tocó trovarle a... En esa época a uno le tocaba trovarle a todo el mundo. Y de hecho Pucheros tiene por ahí en Soho una crónica donde mismo Pucheros confiesa que una vez le trova a Pablo Escobar, eso era muy normal en esa época. Se cuenta que Pablo Escobar estuvo en la tienda de Mario Tierra muchas veces, pero... En cubierto, en cubierto, porque ese era el sitio índice de Medellín, allá llegaba todo el mundo y la gente que venía del extranjero lo primero que llegaban era a preguntar por la tienda de Mario Tierra. Eso fue el boom en esa época. Y estaban en el Tratado de Extradición que lo aprobaban. Y yo salí con esta trova con Mario Tierra. Le dije, no apruebo la extradición porque es que justo no es que uno peque en español y lo juzguen en inglés. Uy, tremendo. ¿Y esos manes qué hicieron? Vea, hombre, le voy a contar. Sin mentirle, aquí no le voy a chicanear. La gente se paró. Aplaudieron. Por ahí, le voy a contar, por ahí cinco minutos. Y Mario iba a responder y la gente no lo dejaba. No dejaba. No dejaba. No, increíble. La gente iba a responder, o sea, Mario iba a responder la trova y la gente no lo dejaba. Y eso aplaudieron y aplaudieron hasta que al fin, ahí terminó la tanda. No se siguió la tanda porque la gente no dejó. Sí, sí. Le voy a contar. El día que yo más propina me gané en mi vida fue ese día. ¿En serio? ¿Con eso? En dólares. Dólares, pesos. Dólares, pesos.